No vamos al combate escolar de este programa RAW con John Cena, Seymour, Alberto Ríos, CM Pan. Un combate que tiene un gran interés no solo por los cuatro hombres que van a estar en ese poder, sino porque el que venza será el aspirante al título. Si vence el equipo de John Cena y Seymour, podrá luchar próximamente por el título ante CM Pan. Si es a la vez, será Alberto del Río quien podrá ponerle las cosas difíciles de nuevo a CM Pan. Recordemos que CM Pan va a formar pareja con Alberto Ríos, Alberto Ríos no perdona y olvida, continúa en sus creces, no estaba conforme con lo sucedido en elemento especial. Al último momento, los directivos levantaron la previsión y el guerrero Felta, que al final pudo utilizar su finisher, creo que el kill, y menos cuando el mexicano con ayuda del abogado David Otanga habían logrado que Seymour no pudiese aplicar su finisher. Lamentable el hecho. CM Pan se sube encima de las cuerdas del cuadrilátero, se quita el título y lo alta hacia el punto. No hay que detener el cinturón, no, no, no. Vifene, que la precesión va por dentro. Todos pensamos que el empate, yo creo que le sabe a poco, eh. A muy, muy, muy poquito. Pero, en cualquier caso, estamos viendo precisamente lo que comentaba el maestro, ese momento en el que el árbitro hizo la cuenta de tres, como vemos, lo ha reconocido por Villoncina, su espalda estaba también contra la lona, con lo cual la decisión del árbitro, del señor Chad Patton, fue precisamente totalmente hacer... CM Pan sigue mostrando el título al público, mientras John Cena queda todavía ese rebustillo de quién ganar ese combate, ¿quién merece ser el vencedor de ese combate? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Etención! Porque ya ha acabado la música del señor Pan, ya empieza la música. El señor Pan no suelta el cinturón. ¡Ala, ala! ¡Ala! ¡Ala, a la señor Cinturón! Con entrega total. El combate de Seymour fue más claro a la hora de comprobar que el guerrero Felta fue superior al mexicano Alberto de Río. Y hay que recordar que Seymour pudo utilizar, pues, el Brooklyn Kids, debido a que el mandador general de SmackDown levantó la prohibición. Por tanto, el guerrero Felta tuvo la oportunidad de utilizar su finisher, y, bueno, no solamente con él, sino con todo lo que se ponía por delante, ¿no? Sí, sí, pero ¿cuánto tiempo más va a estar Seymour pang enseñando el cinturón? Si ya sabemos que es el campeón, lo sabemos, lo tenemos clarísimo. ¡Seis horas llevamos aquí! ¡Por favor! ¡Que queremos ver un combate! ¡Seis horas, quince minutos! ¡Seis horas, quince minutos! ¡Por favor, señor Pan! Bueno, 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 vale, 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 ¡mama mía! Esto se llama tener el ego subido, ¿eh? Claro, bueno, será subido, pues, arriba, 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 arriba. Hoy se vuelven a ver las caras los cuatro luchadores que fueron protagonistas principales en la noche de los canempeones. John Cena se despoja de la camiseta, a ver si así, pero si en pan, nada, sigue ahí, fardando de cinturón, fardando de villa, marcando de villa. ¿No será producto del desodorante que quedan así los brazos? Se está refrescando, si en pan, bueno, a ver si baja de los brazos. En plena acción se encuentra el combate por parejas con el John Cena, Seymour, por un lado, por el otro, Alberto Ríos, M. Van, en el cuadrilato está Seymour, ahí están, rápidamente, canembiaron, y el puntapié de Alberto Ríos. Alberto cuando estuvo por aquí, lo recuerda, ¿no? Me contó que tenía una novia que estudiaba corte y confección, ¿sabes? Ah, sí. Sí, bueno, yo le hice, pues, un versito, ¿no? Le dice, por fin se le declaró, fue a la salida del corte, ligero como un resorte, a su lado se apareó. No me siga, suplicó, que papá me puede ver, y el caso ha sido que ayer ella fue quien lo esperó. Fíjate cómo cambian las tornas, ¿eh? Aquí, poesía entre chufas, entre chufas, entre chufas, me dijo más. ¡Dámelo, dámelo! Bueno, pues ahora no está el pobre Alberto del Río para poesía, porque estaba recibiendo... El verso es de Héctor Gagliardi, pero él se quería apropiar, ¿sabes? Se quería, se quería adueñar, pues no, no, señor del Río. No, señor del Río, eso no está bien. Dos, y cuando iba a caer la tercera palmada, se había apresurado. Tenemos nuevo árbitro en la WWE, se trata de... Alberto Mado, árbitro de la FCW, es campeón, fíjate que practicaba lucha de la FCW, y tiene dos títulos por pareja. Seamus... Bueno, pues ahora está de árbitro de la WWE en un combate... La verdad que con muchísimo interés, se ve que confían en él los directivos de la WWE, porque le han dado el combate estelar de ahí, un combate con muchísimo morbo, con muchísimo interés, y esperemos, esperemos que no se produzca ninguna situación polémica como la que hubo en el combate entre Siena y Sienpank. Atención en que van a dar el relevo, Alberto Río Sienpank, Seamus con John Siena, y ahí salen los Tigres, lo malo arte, choque de trenes en el cuadrilátero, y atención, otro tapetazo de John Siena que lo envía, y atención, todo lo que sube baja de esta manera, y se lleva a la ovación de respetable, tiembla, vibra el cemento aquí en las instalaciones deportivas de este recinto, y no te puedo ver. Le iba a marcar, le iba a poner los pies encima, atención porque tiene ahora el STF y entra del río a salvar la situación, a salvar los platos, ¡Madre mía, zapatazo de Seamus! Acaban de salir volando las muelas, bueno, bueno, menuda batalla, Campal se está montando aquí, ¡Oh, oh, la ajuste, la ajuste! ¡Atención que lo he lanzado, va a buscar la cuenta! ¡Uno, dos y tres! Pero, cuidado, tenía el pie puesto encima, no lo ha visto el árbitro, no lo ha visto el árbitro, va a haber reclamación, claro, va a haber reclamación, no lo ha visto el árbitro, le da la victoria al dúo John Siena-Seamus, pero en cualquier caso esto, sobre todo lo que significa es que John Siena volverá a luchar por el título del WWE, vuelve a tener una oportunidad, y Pan sigue con el pie ahí como diciendo, ¡Pero señor árbitro, por favor! Y Keiman señalando, lógicamente que tenía, que miren el vídeo, yo creo que no se dio cuenta el árbitro, claro... No, 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 si había visto nada, ahora, ya, 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 ya... se llega a la entrada principal, saliendo el culo con la mano. ...de la caja de Pan, y les dice que se levante, que no sabe de lo que está hablando, no ha visto nada, con lo cual, amigo, terminó el combate. Y el Pan sigue con la misma postura, llama la atención al árbitro, y habla con Keiman. Sigue, 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 se va atacando Keiman. esta es la repetición vamos a ver la repetición después de ese ajuste de cuentas brutal como ha volado siempre va la cuenta pero ha tenido el pie de la pierna pero el árbitro no lo ha visto lo estaba diciendo eso lo que tenía que fijarte la repetición pero ha dicho no lo he visto mi decisión ya era definitiva no hay nada que hacer amigo mío se acabó el combate ha perdido las cosas de los despachos pero me temo que lo lleva francamente más siempre que continúa quejándose no le ha gustado nada perder en el combate ya había contado tres no lo he visto reclamando pero ya no hay nada que hacer y el pan baja del cuadrilátero y atorrala al árbitro por heima intenta calmar aquí el pan aquí estoy porque he venido porque he venido aquí estoy si no le gusta mi canto como he venido me voy nos vamos nos vamos don fernando se dirigen los tres hacia la entrada principal a mí me voy a dar la entrada principal y la la a y a a a a a a a a a